Cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad, era siempre de noche. Los más poderosos que vivían en el cielo se reunieron para crear el sol y que hubiera luz en la tierra. Se citaron en Teotihuán una ciudad que había en el cielo. Bajo ella, como un reflejo, estaba la ciudad mexicana del mismo nombre. Se dice que en esa ciudad celeste de Teotihuán encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que quisiera convertirse en el sol, debía asaltar esta hoguera para resurgir como el sol. Se presentaron dos candidatos para hacer el sol. El primero era grande, fuerte, hermoso y rico, y además estaba vestido con ropa de lujo y adornado con piedras preciosas. Esto ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo. Por otro lado, el segundo era pequeño, débil, feo y pobre. Su piel estaba cubierta de llagas y estaba vestido con su ropa de trabajo. Como el segundo era un ser muy pobre, solo podía ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de saltar la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió. Tuvo miedo y salió corriendo. Sin embargo, el segundo era muy valiente. Dio un salto enorme sobre la hoguera y salió convertido en el sol. El primer candidato, al verlo convertido en sol, sintió vergüenza, y sin pensarlo mucho, tomó carretilla y saltó a la hoguera. Y en el cielo apareció un segundo sol. Los demás poderosos estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles en el mismo firmamento, así que decidieron apagar el segundo. Para eso, tomaron un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol. El brillo de este disminuyó rápidamente y tras poco tiempo se convirtió en la luna. Si te fijas bien, durante los días de luna llena, puedes ver la figura de un conejo, que es el que acabó con el segundo sol. Solo dio vida a la luna. Gracias. Gracias. Gracias.